hola a todos mi nombre es roxana falasco y voy a ser tu instructora en este curso de gopro estudio aprenderás a utilizar gopro estudio desde lo más básico como instalar el software a importar tus archivos grabados con gopro cortar partes de un vídeo y eliminar los trozos no deseados añadir a tus vídeos la intro de gopro títulos música efectos de slow y fast motion modificar el color de tus clips corrección de imágenes realizar transiciones entre clips eliminar el efecto ojo de pez utilizar las plantillas y descargar nuevas plantillas para utilizar en gopro estudio exportar vídeos grabados con una gopro y también veremos algunos errores típicos que pueden suceder tal intentar utilizar gopro estudio y cómo solucionarlos cuando hayas terminado al 100% este curso serás capaz de exportar películas y compartirlas en las redes sociales con amigos familiares porque para entonces ya serás un profesional en la edición de vídeo con gopro estudio